Hoy en Calle Trendeando les traigo un lugar joya. Valentina, ¿tú has comido picada? Sí, tú de casualidad has comido costilla ahumada. Sí. Pero has comido costilla ahumada en cama de salchipapas. Oye, no, pero suena rico. Vamos, te invito. Les presento Salchi Urban. Aquí los sabores son de otro nivel. Todo es artesanal y traído desde nuestro campo colombiano. Su propuesta lleva en todos sus platos una cama de papa criolla y salchicha de la mejor calidad. Esta que ustedes ven aquí se llama Barbecue Rips. Es una de las más grandes y tiene un valor de 38 mil pesos. Esto alcanza hasta para cuatro personas. Depende de qué tan buen comer sean, pero es enorme. Vamos a ver la reacción en vivo y en directo. Trae madurito, guacamole, carnecita, salchicha y lo más rico de todo, la papita criolla. La cocción de las costillas por más de cuatro horas hace que sean súper suavecitas y que tenga un sabor delicioso. Aquí en el primer mordisco comprobé que es una vaina que ustedes tienen que probar cuando estén callejeando. Esto cabe perfectamente en una comida callejera que recomendaría. Seguimos con la segunda salchipapa. Esta es de tamaño personal, pero tiene pollo en vez de carne. Bueno, y aquí vamos con el segundo round. Esta es de pollito. Es personal, es un poquito más chiquita, pero tiene la misma base. Es un salchipapa. Tiene algo de lechuguita, algo de vegetales. Por aquí también tenemos zanahoria y vamos a probar a ver. Esta es la revolución de la salchipapa convencional. Es la combinación ideal para comer a cualquier hora del día. Ellos están ubicados en un punto central en Bogotá. No se queden con las ganas. Otro lugar bien callejero con las 3B. Bueno, bonito y barato para parchar en cualquier hora del día si quieren darse un gustico.